3, 2, 1 Buenas tardes amigos y amigos, estamos aquí reunidos haciendo eso que nos gusta, eso que nos encanta, eso que nos apasiona y que mueve nuestras vidas, estamos aquí con nuestras preciosas acompañantes, hoy nos vamos a un destino espectacular, a un sitio histórico que tiene el reconocimiento de ser parte de la historia, la cultura nuestra que es el municipio de Montpós, su parte tiene un gran aporte, el municipio de Montpós y su gente a la independencia, al aporte que hicieron sus hombres a la lucha de Simón Bolívar contra los españoles, entonces vamos a ir, vamos a conocer, tiene unos lugares espectaculares, todavía tiene las casas coloniales, tiene las albarradas, el lugar donde inicia la historia de los santos que habitan hoy en Montpós, en la villa de San Benito Abad y en la villa que está en Zaragoza, entonces no siendo más, ya estamos listos, vamos a salir, esperemos que este video les encante, si no se han suscrito al canal, de acuerdo, acá abajo suscríbase, activen la campana de notificaciones, si no nos apoya, para que cada vez estemos viendo más contenido, entonces no siendo más, nos vemos en el camino. Esa rodada la iniciamos saliendo de Cincelejo, vamos ahora rumbo a Corozal y de ahí continuamos hasta llegar a Salón, es ese camino abierto en excelentes condiciones, tiene unas buenas copas, entonces vamos a disfrutarla. Y así ya hemos llegado hasta el bello municipio de Corozal, municipio al cual se puede llegar, pueden conocer, nosotros solamente vamos de paso, rumbo hacia la intercesión que se conoce como el Bongo. Cuando llegamos al Bongo, es fácil identificar la vía que va hacia San Pedro, nos vamos hacia allá, tenemos que tener mucho cuidado en la vía, hay unos tramos que están en mal estado, como pueden apreciar, así que se controla la velocidad, vamos muy pendiente de los baches, muy pendiente del estado de la vía, porque no queremos que pase ningún accidente, y queremos llegar al destino y regresar a casa buenos y sanos. Entonces, mucho cuidado con el estado de la vía aquí, hay cruces también a veces de animales que pueden ocasionar accidentes, entonces les recomendamos mucha precaución. Aquí ya hemos llegado hasta el municipio de San Pedro, cruzamos la vía, no nos detenemos, seguimos nuestro camino, ustedes pueden parar, pueden conocer este bello municipio, pero nosotros seguimos, entonces ya saben, seguimos el Bongo, San Pedro, y vamos con destino a Magangue. Más adelante nos encontramos este aviso, el que ya nos indica que estamos llegando a Magangue, no hemos llegado, estamos como en 17 minutos aún, así que no se emocionen, aún nos falta todavía camino por recorrer. Bueno, amigas y amigas, ya estamos aquí en el municipio de Magangue, estamos aquí haciendo una pausa activa, aquí está todo nuestro club, teníamos al señor Perón que nos daba un saludo, entonces ya continuamos hacia Mocos, ahora vamos a rumbo hacia Bodega, y ya de ahí cruzamos el puente, el puente de la Reconciliación, uno de los puentes más largos que tiene el departamento de Bolívar, cruza el río Magdalena, en dos puntos, hacia una isla que hay al interior del río, y ahí nos lleva al otro extremo del río, una vista hermosa, esperamos que les encante, que les gusten las tomas, entonces seguimos en el camino, esperemos que sigan disfrutando de esta excelente y magnífica rodada. Siguiendo con nuestro recorrido, tomamos la vía que conduce del municipio de Magangue hacia Yadí, y de ahí nos vamos hacia Santa Fe, que está antes de empezar a subir el puente, entonces aquí vamos a la orilla del río, la vista, podemos encontrar una vista espectacular, aquí podemos ver a nuestro lado derecho el río, todavía no está en las mejores condiciones, pero podemos obviar eso, y disfrutar de la beneficencia que tiene el río. Y cuando ruedes, no olvides cargarte de la mayor cantidad de energía posible, y así poder disfrutar de la mejor manera, cada recorrido, cada punto en el que llegamos. Y el viaje se hace muchísimo mejor, entonces viajas acompañado, de una persona que disfruta, igual que tú la rodada, de una persona que se encanta, que se maravilla con los paisajes, yo muy muy contento, viajo con mi novia, que más que mi copiloto, y mi asistente de video, es una persona que hace de las rodadas, una experiencia magnífica, entonces que compartan, disfruten de las rodadas, su pareja, familia, con amistades, serán recuerdos, que van a quedar, por siempre. Bueno, ya hemos llegado aquí a Santa Fe, aquí nos estamos picando, para ir adentrándonos hacia el río, vamos a ver qué tal se siente, esta experiencia que ya la hemos usado, pero que cada vez que la vivimos, nos encanta, nos enamora, y nos fascinamos de volverla, a vivir. Ya hemos subido, y bajado, de la primera parte del puente, nos hemos contado, son dos tramos que tiene, ya que podemos ver, miren como se ve, esa vista hermosa, ese puente, como se eleva, sabemos que es más malentuoso, si el puente, el río, esto es una vista espectacular, vamos a ver, qué tal se ve desde arriba, el río. Bueno, ya estamos en lo más alto del puente, pues eso lo vamos a detenernos un momento, para poder apreciar el río, si vienen, la recomendación, es que no se detengan en el puente, no está permitido, entonces, aquí vamos a parar unos cuantos segundos, para que lo puedan apreciar. Bueno, ya estamos aquí, en el puente de la reconciliación, que es un puente, el más largo que tiene, el departamento de Bolívar, y este el que pueden ver ahí, es el río Magdalena, sin duda magnífico, majestuoso, en estos momentos, el nivel del río, está bastante bajo, debido a la falta de lluvia, aquí podemos ver, como los habitantes aledaños, aprovechan en esta época, para hacer los cultivos, pues eso que vemos, ahí son cultivos de maíz, y este es el puente. Y habiendo apreciado, la hermosura de este puente, y de la vista que nos ofrece, continuamos nuestro camino, hacia Palayacua Nuevo, esto está en el municipio de Santana, entonces, seguimos. Y así señores y señores y señores, llegamos a nuestro destino, llegamos a Montpost, llegamos a este bello municipio, que esperemos, nos encante muchísimo, así como ha sido, las veces anteriores. y ya estamos aquí en el municipio de Montpost, ya hemos llegado, ya aproximadamente unas 3 horas, tranquilo, relajado, ya está en excelente estado, muy buena, aquí estamos junto a las motocicletas, y aquí tenemos a los integrantes del grupo, y ahora nos vamos a instalar en el hotel, ya más tarde estaremos saliendo a comer y a disfrutar, aquí vamos a aportar para la cámara, para la foto, ahora que estamos viendo a Gina debutar, una rígida chichamampocina, así que venga y degústela, 1A, recomendada entonces la chicha de aquí, chicha de aquí, y yo caí de la noche, estamos en la plaza principal, y disfrutar el ambiente nocturno, que el municipio de Montpost nos ofrece, bueno, aquí vamos haciendo el recorrido, por una de las albarradas, que están aquí en la ribera del río, miren, ahí está, espectacular, magnífica, aquí hemos llegado, a la segunda, segunda plaza, y esta que pueden ver aquí, es la albarrada de los ángeles, esta cuenta la historia, aquí llegaron unos peregrinos, hace unos años, y bueno, hace muchos años, de por sí, y se hospedaron, pues, pasaron los minutos, ellos no salían, y esto pues, inquietó a los propietarios, de la albarrada, que luego entraron, a la habitación, en la cual ellos estaban hospedados, y se encontraron, tres santos, labrados en madera, que son los santos, que están hoy en día, uno aquí, en Montpost, otro en la basílica menor, de la villa de San Benito Abad, y otro que está en la basílica, que está en Zaragoza, entonces esto, hace parte de la historia, entonces se conoce, a partir de ese momento, como la albarrada de los ángeles, aquí, encontramos, nada más y nada menos, que la piedra de Bolívar, aquí está tallado en mármol, el recorrido que Bolívar hizo, en este bello municipio, desde el momento en el cual llegó, el 26 de diciembre de 1812, hasta el 20 de mayo de 1830, desde aquí como ya, habíamos indicado, como ya habían escuchado, Montpost jugó un papel importante, en la lucha de la independencia, que tuvo Colombia, cuenta la historia, que fueron 400 hombres, que se sumaron al ejército bolivariano, y que apoyaron, la expulsión de los españoles, de tierras colombianas, de ahí, la frase que Bolívar, dedicó, en la cual agradecía, a Venezuela, su vida, palabras más, palabras menos, pero que a Montpost, debía la gloria, entonces, un bello municipio, aquí tenemos otra, de las albarradas, ya están sido intervenidas, muy bellas, muy lindas, y un día, hemos iniciado la aventura, según el mundo, de día, muy popular, pero no podemos asistir, no nos queda mucho tiempo, así que, esperemos que sea, de gran provecho, vamos a mirar, para andar por la calle principal para que puedan apreciar la cultura que os ofrece toda la historia que hay en esas paredes, en esas puertas, en esos muros desde muchísimos, muchísimos años el ambiente es agradable lo que nos dejó bastante alta el estado fue imposible en un pedazo los ríos sienten bastante calor, bastante jugaje, pero se puede disfrutar mucho es una recomendación, usamos bloqueador solar con su defecto, usa ropa que cubra los brazos y nos vamos acercando a la plaza de Santa Bárbara está un poco kilómetro, directo las construcciones son bellísimas, no lo encontramos en cualquier lugar esto lo encontramos única y exclusivamente aquí en el municipio de Puebla y así, ya hemos llegado a la plaza de Santa Bárbara, México esta construcción se levanta de una manera majestuosa una vista sin duda espectacular vamos a subir hasta la torre y veamos como es la vista desde allá bueno amigas y amigas, ahora lo que pudieron ver hace un momento es un recorrido en el día quiero que conozcamos un poco de día, ya lo vieron como es de noche, como es el ambiente fue un concepto de chévere, acá tenemos a Totsie Biker, vamos a subir, vamos riendo bueno aquí estamos en la torre de Santa Bárbara, esta es una iglesia que tiene ya 408 años de haber sido construida así como lo escucharon bien, 408 años, ustedes miren la vista que hay a los alrededores miren el jardín, algo sin duda maravilloso, espectacular como hace, simplemente se acerca la entrada, son 3000 pesos que cuesta, aquí tenemos los boletos vamos a seguir subiendo, aquí hay que cumplir las instrucciones no se pueden tocar las campanas este es el sistema en el cual se producen las campanadas esta mesa lo podemos tener desde la torre de iglesia Santa Bárbara, en el norte este es el sistema magnífico, en los tejados, en las calles, muy muy hermoso y vamos a dejar nuestro nombre, aquí en el libro de recuerdo de la torre de Santa Bárbara aquí en el libro de recuerdo de la torre de Santa Bárbara hasta nuestra primera huella bueno, ya después de este día nos despedimos aquí del post, aquí estamos a la salida esperando el resto del grupo, pero es que conocerlo de día, es calor ahogante estamos en la ribera del río, el poste de humedad es alto entonces, poco complejo, de noche ya pudieron apreciar que es maravilloso, el ambiente, la alegría está todo excelente, entonces es recomendado, vengan a Mubot, conózcanlo, visitenlo, pasenlo nos quedamos hotel y restaurante donde robo el que está a la entrada, recomendado muy económico, muy buenas las habitaciones, muy cómodas, la atención muy decente, muy amable entonces es recomendado, hotel y restaurante donde robo aquí nos despedimos, aquí está el resto del grupo y vamos rumbo hacia nuestro bello y querido Cicerejo nos vemos, hasta la próxima bueno, ahora estamos aquí en restaurante Tierra de Dios y para que conozcan sobre la gastronomía, aquí tenemos una picada de $20,000 pesos escucharon bien, $20,000 pesos, miren toda esa cantidad de comida nos habían dicho que comían 4 personas y uno viene de Cicerejo y uno cree que cualquier gente lee, exagera pero no, miren, picada de $15,000 pesos cuando vengan, no duden donde venir, aquí está Tierra de Dios cómo llegar, muy sencillo, usted coge una mototaxi que los lleve a la Plaza San Francisco doblase a la derecha y en el segundo local, ahí está, restaurante Tierra de Dios Buenas noches, ya estamos en la isla Serpente de Antecanal, te gustó una rica y aquí está Cerveza de Cocoa cuando vengan aquí, se está al lado de la Plaza San Francisco se sabe que disfrutamos de cerveza de aquí esta es cerveza por allá de irlandesa nos hace recordar cuando éramos, ¿cómo que se llama? en Categas en Categas en Categas en Categas un corregimiento que está a la entrada de Buenavista para que con ustedes vayan, conozcan el mundo conozcan, vayan más allá de la próxima vaya más allá de lo que conoce actualmente no lo olviden a la salida de... de aquí de Buenavista Categas aquí está la balsa en la cual llegamos ahí miren, por Dios lo que pasa es que nuestro camarógrafo fue un poquito artesanal más artesanal que nuestra cerveza entonces... no, no, lo que pasa es que Charnilsen Jesús de la Pestana es descendiente de los nórdicos hijo lejano de... de Ragnar no, de Ragnar no, de Bjorg Ironside el 3AM entonces adelantó hoy el reloj pero para que la persona que ha viajado al mundo y acá está su la jerta su escudera su escudera guerrera descendiente de las diosas de allá del Valhalla de la Valkiria de la Valkiria y no es y escudos la calle el escuder las diosas de la Valkiria eso que es pura la calle per millón y unbee como tú esta llamada ¡Suscríbete al canal!